¿Quién más de ellos? Un equipo de amigos Un equipo que hizo cosas importantes en el pasado campeonato estatal en el Quintalagua El equipo de la ganadería fue del Tom Y el segundo equipo de esta tarde El último en aparecer, pero no por ello menos importante Uno de los equipos de caza El equipo de charros de la chinapaneja El equipo de charros de la chinapaneja El equipo de charros de la chinapaneja El señor Carlos Palacios La pistomera Haroldo Bastard Y estará como su cliente el señor Enrique Bastard Por parte de la charros de la chinapaneja Aparecen Daniel Pelago Jorge Pelago Guillermo Pelago Y también se harán Dos cincuantices Los hemos puesto Y habrá un poco Con los elementos que van a estar rodeando el día de hoy Para todos los hombres Vámonos con el siguiente consejo en la festival nécídeos de ganancia en la falta de un macizo, jalando, estirando, 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 estirámonos derribando en el plano de vuelo esto es como y como no como hacemos como metiéndole la falta y miren la manera de golear de este hombre vamos a escuchar la calificación por parte de los el grupo en el tamaño de este hombre que ya está metiéndose las grandes con los dos grandes hombres de los diferentes conjuntos escribiendo su nombre en la historia de la charrería este joneca quiere nada más recibir a su ejemplar ahí va a estar confiándolo le hagan una confianza lo lleva por donde quiere falta que le veta la pata, dole un pasito como así, lo hace, lo hace, lo gala, lo lleva y logra el derribe vámonos, te digo digo pagenas en la hoja peroventh guays muchachos kamp el que no Mi amigo, mi amigo, mi hermano, le digo, vamos a escuchar la voz.